La anhelada obra de construcción del hospital de contingencia de Kiriguete, dirigido a todos los pacientes con el nuevo coronavirus, empezó el primero de octubre de este año y a la fecha registra un avance físico de 25%. Nosotros tenemos el avance aún, hasta la fecha de hoy día, un 25%. Mire, hemos avanzado la losa 2, la losa 3, la losa 1, estamos en la primera parte. No podemos avanzar por el tema a veces del clima o de los materiales que nos dificultan, pues no. Pero estamos haciendo todo lo que es posible, el cerco y todo. Como usted va a poder apreciar, estamos en un 25%. En esta semana debemos terminar con los demás vacíos de la losa, de los enconfrados, para poder llegar a la primera parte que nos indica el cronograma. En este moderno hospital se aplicará la tecnología modular de material polímero, que se ensamblará en 30 días, como señala el calendario. Como se recuerda, esta tecnología fue aprobada por los funcionarios del Ministerio de Salud, como el PRONIS y la propia ministra Pilar Macetti. Esto no, una vez que ya terminamos con lo que es el vaciado y todo lo que es necesario que se requiere, ya va a venir el personal calificado, trayendo todo ese material polímero PBC para su instalación. Eso demorará la instalación un promedio de 20 días, porque solamente es ensamblar nada más. La entrega se planea para fines de diciembre. Si bien el periodo de lluvias que se avecina puede perjudicar los tiempos, el residente asegura se harán todos los esfuerzos para culminar en el tiempo marcado. Está planificado en 90 días terminar ahora, pero vamos a decir, sí, 30 días, 29 de diciembre. Pero con este tipo de clima que nos perjudica, vamos a hacer todo lo posible de llegar hasta esa fecha. La promesa del alcalde Daniel Ríos se está cumpliendo con la obra más importante de su gestión hasta el momento, el Hospital de Contingencia contra el COVID-19. Ciudad de 200 Shit cameraman a conocer que no se væquen contra el tiempo más importante de su gestión hasta el momento. Si, la promesa del arco de Inuição.